Puelcona presenta su primer disco Puelcona, con la participación de invitados especiales una noche de fiesta con todo el Nehuen del Walmapu Puelcona, sábado 12 de abril, 10 y media de la noche en la Conrado Centro Cultural, Yrigoyen 138 Anticipadas en Bizarro, Perito Moreno 173 SICAE Babilón, Buenos Aires 643